... Continuamos en este programa especial de hoy sábado, esperando el día domingo que va a ser la fiesta de la familia. Abrazos y saludos a las madres del barrio Borges, barrio Aeropuerto, del Sargento Cabral, barrio Autonomía, barrio Juan Felipe Ibarra, del barrio Centro también que nos escuchan, nos ven cada fin de semana, a las madres del barrio La Católica, del Sargento Cabral, del Juan XXIII, del siglo XXI, que tenemos muchos mensajes, Juan Díaz de Solís, del barrio Bosco, Peruchillo, a todas las madres queridas que lo pasen hermoso el día de mañana. Insisto, sugerimos al papá y a los hijos que hagan un esfuerzo, una sorpresita, un regalito que les guste, que hay muchas opciones, puede ser un perfume, puede ser algo que pueda lucir mamá, algún calzado, alguna prenda de vestir que le guste, pero hay que animarse, hay que vivir el presente, el hoy, y acasajarla y premiarla con un gran beso para mañana. Hemos preparado en este bloque, el segundo del especial, José Luis Perales, La Madre, vamos a escuchar a Sebastián, el monstruo de Córdoba, dedicado a mamá, y Antonio Ríos, tres grandes músicos, artistas populares, de todos los tiempos, que le cantan a nuestras queridas madres. Vamos a escuchar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Arriba la palmita, buenas noches, gente linda. Y Santiago del Estero, buenas palmas, bien arriba a todos. Gracias por estar, Puguitos Flores, el super, mi vida. Vamos, las palmas arriba, dale, vamos, vamos, vamos. Con las palmas, con las palmas. Ahí va Luis Santiago. Hola, mi vida. Cantamos. Me dice al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro sea cuando del día que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esa cara que hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo esto que siempre fui. Y ya no quiero ser. Y ya no quiero ser. ¡Vamos! No quiero ser. Nada de esto. Nada de esto fue a propósito. Todo. No es secreto. Perdóname por no decir que no soy perfecto. Perdóname por no decir que no soy perfecto. Y ahora que te suena a ti, si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti, porque yo no puedo respirar. Y ya no puedo respirar. Bajito flores. Un poquito flores. El super en mi vida. Pa, 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 pa. ¡Uy! ¡Cantamos! Yo sé que pasará un sueño Y en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso se va a hacerme daño Cuando se ahogo el que te cante cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer día que quisimos Y si no recuerdas es que aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Arriba todo Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola a ti Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Los aplausos Sé que estás en un rincón De la viejecita casa Tu mirada al ventanal Donde yo solía saltar Con un grito me retabas Tus gorriones ya no están Le enseñaste el camino Aprendieron a soñar Aprendieron a soñar Me enseñaste a volar Ahora tienen ya su nido Madre 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 Qué suerte que tengo En tenerte Madre Soy feliz contigo Y aunque poco te veo En los escenarios Siempre estás conmigo Madre Sé que hoy es tu día Quiero regalarte Este ramo de rosas Que tiene tu imagen Tu fragancia Tu cepila Y el olor De tu piel Madre A Dios se agradezco tenerte Pido perdón a aquellos Y no la tienen Y a ti Gracias Por darme la vida Madre Qué suerte que tengo En tenerte Madre Soy feliz contigo Y aunque poco te veo En los escenarios Siempre estás conmigo Madre Sé que hoy es tu día Quiero regalarte Este ramo de rosas Que tiene tu imagen Tu fragancia Tus espinas Y el olor De tu piel Madre Madre Ellos se van Como siempre se van Y tú Te quedas Como siempre Recogiendo los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron Al partir Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Los niños Que hoy Lanzan el balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas De papel En medio De la calle Todos se van Como siempre Se van Y tú Te quedas Como siempre Recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que nunca Volverán Que nunca Volverán A ser esos Piratas De salón Ni llenarán De gritos El portal Ni lanzarán Cometas De papel En medio De la calle Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por la vida Si es que Les queda Tiempo Tiempo Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Son composiciones Han sido Puestas al aire En nuestro programa Que tienen un contexto Romántico Descriptivo Acerca de mamá Como el Perales Como Sebastián Y Antonio Ríos Que bueno Hemos querido compartir En este especial Con todos ustedes Porque esto también Tiene un costadito Nostálgico De emoción Una mezcla De alegría Cuando uno escucha Y ve Estas hermosas canciones Que hemos puesto Como parte Del homenaje O del especial Del regalo A todas las madres Cuando venimos Hemos preparado Hemos buscado material Y gracias a la producción Que se preocupa Por el armado De En este caso En este sábado Hermoso Que van a salir A divertirse Y que La televisión También Desde aquí Nosotros Tratamos de compartir Una hermosa tarde De sábado Vamos A la pausa Y en el tercer bloque Se van a enterar De que se trata Esta hermosa sorpresa Que hemos preparado Para todas las madres De Santiago Brestero Ya venimos